El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia ha sido el escenario de la recepción que ha hecho el alcalde y algunos miembros de la Corporación Municipal a los cargos festeros. La comitiva iba encabezada por el presidente de la Federación Festera, Alfonso Gálvez. Durante el encuentro, los Reyes Moro y Cristiano, que habían dejado a un lado sus ropas de época, han sido galardonados con una placa y han recibido el reconocimiento de José Ballesta por su labor en pro de estos festejos. Un acto al que también han asistido las abanderadas mayor e infantil, que ha servido de aperitivo a la bienvenida a esta fiesta que se realizará esta noche desde el balcón de la Casa Consistorial de la Capital. El gran desfile de entrada de Moro y Cristiano será mañana, mientras que el domingo será la representación en la Plaza de Yuga de la Fundación de la Ciudad y el lunes el desfile triunfal del Infante Alfonso.